Son por igual a valiente A este Queda de frente She me lleve Esto me lleve Esto me lleve Esto me lleve un poco más, bueno, bueno, está bueno, bueno, poco a poco, no se andan de frente ya, vamos no avanzar, no avanzar vamos, vamos un poco a poco, vamos un poco a poco poco a poco ¡Vamos! ¡Vamos! Azale defrente un poco auténtico Afinal Calma de frente un poco más Calma de enfrente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.